Nuestra gran victoria, que levante la mano y haga la vera de la victoria. Y que esta sea la muestra del compromiso de las mujeres y hombres de Álamo de Mapache. Que este sea el compromiso de que no vamos a parar, que no vamos a descansar, que vamos a hacer lo necesario para ganarnos cada voto. Yo les digo, señoras y señores, que si cumplen este compromiso, vamos a arrasar a Álamo y vamos a ganar la elección del primero de junio. ¡Que viva Álamo de Mapache! ¡Que viva el Partido Acción Nacional! ¡Que viva el Paradell! ¡Que viva los vivientos, ciudadanos! ¡Y quiero para despeírme de todas y todos ustedes que hagan algo conmigo! ¡Quiero llevarme de verdad las filas bien cargadas con la energía de la gente de Álamo! ¡Quiero que griten a una sola voz conmigo! ¡Que griten con toda la potencia de sus pulmones! Pero sobre todo con el amor que tienen en el corazón, con el profundo amor que le tienen a esta tierra. ¡Quiero que gritemos a una sola voz fuerte, muy fuerte, para que nos escuchen en cada rincón de este estado! ¡Griten conmigo! ¡Que viva Veracruz! ¡Vamos a ganar, señoras y señores! ¡Seguiremos transformando Veracruz! ¡Y yo les aseguro que lo mejor está por ahí! ¡Muchas gracias!